Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios, una emisión de Radio Congreso del Canal del Congreso Mexicano. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema interesantísimo, yo diría que aparte una de las funciones más sofisticadas de los parlamentos contemporáneos, que es la diplomacia parlamentaria, pero también muy estigmatizada. Para eso hemos invitado a conversar con nosotros a Lisa Chelminski, Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, y platicaremos sobre lo que hacen en este centro y cómo apoyan a las y los legisladores en su actividad de diplomacia parlamentaria. Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Hora de Praxis. Apuntes Parlamentarios. Alisa Chelminski es Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, pero tiene una larga trayectoria en el servicio público y en la iniciativa privada. Ha sido directora general de Burson-Mass Teller, México. Ha sido directora de Servicios Urbanos en la Delegación Cuauhtémoc, directora de Asuntos Corporativos en Pfizer. En la Secretaría de la Función Pública fundó y presidió la Unidad de Vinculación para la Transparencia en esa dependencia. Y es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, entre otras muchas responsabilidades. Y bueno, también ha tenido importante presencia en los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alisa. Bienvenida. Kenbir, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema que estoy seguro que te apasiona, como es la diplomacia parlamentaria, pero también vamos a hablar algo sobre sus mitos. Porque cuando al público a veces le decimos la diplomacia parlamentaria, dicen, ah, el turismo parlamentario, ¿no? Y ahí se acaba todo lo que se puede construir, porque entonces construimos un bloqueo mental cuando decimos, ah, es que ya se están gastando miles de pesos en un boleto de avión para irse a París o para irse a Brasil o a Argentina. Y nos olvidamos entonces de lo sustantivo de la diplomacia parlamentaria. Sí, yo creo que justo por eso vale la pena hablar de la importancia que tiene. Mira, si pensamos en la función de los parlamentos, normalmente pensamos que su función es local. Es representar, digamos, la voluntad del pueblo en la solución o en la gestión de los asuntos internos. Pero el mundo no es, o México no está aislado del mundo, digamos. Y en los asuntos internacionales, lo que pasa en el mundo cada vez es más complejo. Y sin duda alguna, aunque pase en un lugar muy distante, tiene un impacto en México, en este caso, en los asuntos internos del país. Es por eso que desde hace aproximadamente 20 años, los parlamentos empezaron a tomar un papel mucho más activo, ya no solo en la gestión de asuntos locales, sino inclusive en proyectar su propia agenda nacional en el escenario internacional. Bueno, y es que los problemas locales, pues también son problemas globales. Pensemos en el narcotráfico, el calentamiento globales, son problemas que tienen que ver. Aquí a lo mejor, en la inmediatez, aquí se inunda una calle y ese es un problema muy local, pero que está vinculado con problemas globales, ¿no? Lo mismo que podríamos decir en el caso de una guerra, por ejemplo, la que estamos viviendo hoy en el mundo, su impacto no se circunscribe a la zona donde se lleva a cabo físicamente, tiene un impacto global. Los precios de la energía, la escasez de energéticos, la escasez de granos, todo eso impacta al mundo entero. Entonces, si bien los parlamentos normalmente están pensados como para gestionar, digamos, los asuntos internos, esta agenda internacional ha impactado la labor de los legisladores. Y desde hace más de 20 años, hay una agenda también que los legisladores asumen como propia en el entorno internacional. Lo que es interesante es que, obviamente, existen canales formales para la diplomacia. El de los legisladores es un canal más informal, lo cual le da mucha mayor flexibilidad. Hoy los asuntos internacionales son tan complejos que no los puede resolver un solo actor, no están en manos solo del Ejecutivo. Necesitamos de la participación de los legisladores con sus pares legisladores en otros países, muchas veces para resolver la problemática que los Ejecutivos no logran resolver, hacerla de una manera mucho menos formal, lo cual lo vuelve mucho más flexible, y gestionar estos asuntos. O sea, puede haber, digamos, una complementariedad de lo que hace el Ejecutivo, o en ocasiones el Legislativo también maneja una agenda propia en el entorno internacional. Incluso una de las ventajas que puede tener la diplomacia parlamentaria, a diferencia de la diplomacia tradicional, es que las posiciones son mucho más plurales. Es decir, porque también las delegaciones que van a los foros internacionales a presentar, no van a presentar una sola posición de México, sino que van a distintas visiones de un país. Y de hecho, los foros internacionales, ya sean las reuniones interparlamentarias, o los foros o las asambleas parlamentarias, exigen que la representación que vaya de cada país sea una representación plural. Claro. Entonces, digamos que efectivamente se piensa en el turismo parlamentario, pero no se piensa en todo lo que hay atrás. México forma parte de una cantidad importante de foros, a los que acuden los legisladores de manera periódica. En algunas ocasiones hay delegaciones que es la misma delegación que representa un parlamento a lo largo de varios años. En otros casos no, son otro tipo de intereses. Pero lo importante es lo que hay que hacer para prepararse para llegar a esos foros internacionales. No es que simplemente compras un boleto de avión y amaneces en otro país, sino que, y quiero ahí entrar un poquito en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, actuamos, digamos, como una secretaría técnica de muchos de estos foros. Entonces, nosotros somos quienes tenemos acceso a las agendas que se manejan y preparamos en torno a esas agendas un manual bastante consistente de información que el senador necesita digerir o la senadora necesita estudiar antes de llegar a ese foro para poder representar los intereses de México y también, obviamente, de grupos parlamentarios, pero sobre todo los intereses de México, que es lo que vamos a representar en el exterior de una manera seria, de una manera formal. Claro, vamos a ir ahorita a que nos platiques un poco qué es lo que hace el Centro Gilberto Bosques, porque, pues bueno, es un centro que genera insumos para este buen desempeño. Es decir, si van a un foro, pues no pueden ir a hacer el ridículo, ¿no? Tienen que ir a presentar una posición respecto de los temas que están a discusión y tienen que prepararse. Pero antes de ir específicamente al caso mexicano, quería preguntarte, durante muchos años se pensó, tú ahorita decías más o menos hace 20 años se incrementó la actividad de diplomacia parlamentaria, pero durante muchos años como que en el Congreso mexicano los temas internacionales eran temas del Senado. Absoluto. La Cámara de Diputados no tenía... Tiene facultades de política exterior. Porque obviamente, pues una de sus funciones, de sus facultades exclusivas es analizar la política exterior del país, pero aún así era como un sujeto pasivo, es decir, un sujeto que analizaba la política exterior, pero no era un actor de la política exterior. Y ahora, con esta mayor presencia, se ha convertido en un actor de política exterior. ¿No es esto a veces un problema? Es decir, ¿no le representa al Ejecutivo un problema que los legisladores hagan diplomacia y que no sean solo los gobiernos los que tengan la voz única? Bueno, yo creo que somos poderes autónomos y compartimos y debatimos con nuestros pares que también son autónomos en otros países del mundo. Pero yo creo que si el Ejecutivo lo aquilata, y estoy segura que sí lo hace, se da cuenta que los legisladores pueden muchas veces entrar en recovecos y en temas y de maneras que el Ejecutivo no puede hacer. Entonces, muchas veces es un complemento para encontrar soluciones a los problemas que nuestro país enfrenta en el entorno internacional o para contribuir y hacer aportaciones a lo que sucede en el entorno internacional. Entonces, más que ser competidores o estar en, digamos, puntos equidistantes del cuadrante, realmente hay una colaboración y hay una complementariedad entre lo que hace el Ejecutivo con su diplomacia formal y la posibilidad que tiene el legislador de actuar de una forma mucho más informal con sus pares para ir resolviendo o aportando a la solución de problemas internacionales. Y no solo eso, sino también ese contacto que tienes con legisladores de otros países te da a ti como legislador la posibilidad de atisbar las mejores prácticas. ¿Qué hacen otros parlamentos en el mundo para resolver problemas similares? O sea, se da un intercambio rico de ideas en donde hay oportunidad de aprender y de traer a la agenda nacional soluciones creativas, así como también de llevar nuestra propia agenda nacional a que impacte a lo que sucede en estos foros donde discuten parlamentarios de otros países. O sea, que más que competir o más que estar en lugares distantes, es una forma de abordar la misma problemática desde ángulos distintos, como tú dices también, desde un ambiente mucho más plural, porque los mismos foros te exigen que los legisladores pertenezcan a todos los foros, a todos los grupos parlamentarios y que además hay una representatividad equitativa de hombres y mujeres, que en nuestro caso no es un problema porque somos ya un Congreso equitativo, donde hay equidad de género, pero en el caso es interesante que antes de asistir a estos foros siempre te dicen que haya representación de hombres y mujeres. En nuestro caso es natural, vamos a ir mezclados. Ya llegamos, ya llegamos, ya hemos dado ese avance que esperamos no tenga vuelta atrás. Y una cosa que a veces nos preguntamos es si hay, porque decías, bueno, hay colaboración, hay intercambios de opiniones frente a los foros que va a haber, pero otra de las ventajas que tiene la diplomacia parlamentaria es que a veces es mucho más estable o más permanente que las propias coyunturas de cambios de gobiernos en los países. Es decir, los parlamentos tienen a veces mayor estabilidad. Aquí en México no tenemos todavía una larga trayectoria de reelección, pero en muchos parlamentos del mundo hay una gran estabilidad y vemos legisladores que participan, no sé, en las emisiones o en las delegaciones de la UIP o Parlatino, etcétera, que llevan ahí ya 20 años en esos foros. Bueno, también el tema de reelección ya es una realidad en México también, pero además muchas veces alguien que fue un diputado, que también participan obviamente de esta diplomacia parlamentaria, luego podrá ser un senador y podrá tener esa misma presencia. Y sobre todo es esa posibilidad de diálogo con pares y de diálogo informal con pares. No quiero decir que los foros sean informales, pero sí la posibilidad de este diálogo es mucho más flexible de lo que es la diplomacia formal a nivel de los ejecutivos. Claro, y en el caso mexicano, algo que en un inicio quizá impactó, pero no sé, tú dime si impactó mucho o no, fue la política de austeridad, pero que después creo con el tema de la pandemia se compensó porque ahora muchos foros podrían hacerse a distancia, ¿no? Sí, yo creo que justo en ese sentido la pandemia nos vino como anillo al dedo, en el sentido de decir, bueno, estamos en un modo austero, nuestros recursos se han reducido, no podemos enviar delegaciones tan numerosas como se enviaba en el pasado a los foros, que tampoco necesariamente es lo que se requiere. Lo importante es quién va y cómo aprovecha esa experiencia y cómo la vierte de regreso en su propio parlamento local. Pero efectivamente estos dos años nos dieron la oportunidad de que todos pudieran participar en los foros virtuales y se dio una conversación muy rica. En un inicio veías que los propios foros parlamentarios empezaron un poquito lentos a enfrentar esta situación de distancia, pero en poco tiempo fueron muchísimo más activos en Zoom de lo que eran en las reuniones permanentes. Les daba a ellos también la posibilidad de realizar o de organizar muchos más temas y muchos más foros alrededor de muchos temas y además tenías de alguna manera una audiencia cautiva. Todo mundo estaba atento a lo que sucedía en estos foros virtuales. Hoy estamos regresando a los foros presenciales, pero sin duda alguna, si tú comparas la presencia de delegaciones mexicanas en foros internacionales en el pasado y ahora, son, digamos, delegaciones mucho más compactas, eso no quiere decir que puedan aprovechar menos lo que está pasando. O sea, a lo mejor el dispendio es menor, pero el aprovechamiento es mayor. Claro, y a ver, vamos a vincularlo, después del corte vamos a vincularlo con la actividad que ustedes hacen en el Centro de Estudios Gilberto Bosques, pero a ver, yo quería preguntarte tu opinión sobre este asunto. Muchas veces uno de los grandes retos de los parlamentos contemporáneos es profesionalizar la actividad parlamentaria. Y a veces los legisladores, pues, cuando ingresan a la actividad parlamentaria, como que no tienen en su panorama el tema de la diplomacia parlamentaria. Lo que quieren es estar cerca de su electorado, quieren estar promoviendo las agendas de sus votantes, etc. Y pareciera como que la diplomacia les puede estorbar en este objetivo de cercanía con la ciudadanía y, para ponerlo en términos como muy coloquiales, la diplomacia parece que no da votos. Y entonces, como no da votos, ¿por qué le tendrían que invertir tiempo las y los legisladores a la diplomacia parlamentaria si, al final, pues, les va a resultar más costoso porque los van a decir, pero usted, ¿qué anda haciendo en este, viajando por el mundo? Bueno, el tema justo es cómo aprovechas esas estancias internacionales. Porque si tú traes de regreso a tu propio electorado local, a tu propio público en tu estado, mejores prácticas y temas interesantes que se debaten a nivel internacional y, de hecho, también, inclusive, la presencia de figuras internacionales, últimamente hemos visto que se organizan varios de estos foros internacionales, faros parlamentarios, están teniendo sus reuniones en México. Y eso nos genera también visibilidad interna y visibilidad externa. Visibilidad interna porque, de pronto, ese es un tema en la localidad y, obviamente, estamos haciendo también una promoción de nuestro país con estos eurodiputados o estos parlamentarios que llegan a sostener sus reuniones en México. Pero la pregunta es cómo lo aprovechas. Porque tú puedes traer mejores oportunidades, mejores prácticas, ideas interesantes a tu propio estado a partir de lo que aprendes en estos foros internacionales. Y, por otra parte, estás proyectando la agenda de México en foros internacionales y, además, estás contribuyendo a que muchos de los temas que agobian al propio Ejecutivo, si no les agobian temas que preocupan al propio Ejecutivo, tengan otra forma de resolverse, otra forma de dialogarse a partir del trabajo que realizan los legisladores. Sí, tú puedes contribuir. Y, en el caso de los legisladores en México, pues, además, hemos tenido experiencias exitosas. Incluso la presidencia de la Unión Interparlamentaria, una diputada de Morena, Gabriela Cuevas. Y no solo la presidencia de la UIP, que, sin duda, es el único organismo parlamentario global, digamos, al que pertenecen todos los parlamentos del mundo. Pero, por ejemplo, en Parlatino, en Parlaméricas, hay diferentes comisiones que son presididas por legisladores mexicanos. Sí, claro, por supuesto. Entonces, sí es una labor en donde el papel de México puede jugar un papel, puede jugar, o puede ser muy relevante. Y lo es, de hecho, por las aportaciones que los legisladores mexicanos hacen también en estos foros, ¿no? Claro. Entonces, sí se ha ido profesionalizando la actividad de diplomacia parlamentaria. Déjame decirte, justo cuando hablas de profesionalizar y cuando hablas de un nuevo legislador que llega a estos lares y dice, tengo que ir a un foro parlamentario, puede ser que en parte tú digas, no me da votos, pero quizá también el tema es cómo voy a reaccionar o cómo me voy a desempeñar en esos foros. Y justo para eso, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques es el órgano técnico que los ayuda a aterrizar en estos foros parlamentarios con todas las herramientas. Vamos a regresar para hablar justamente de qué es lo que hacen ahí. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, en Radio Congreso, y estamos en una muy interesante charla con Alisa Chelminski, con quien hemos estado hablando sobre la diplomacia parlamentaria. Y justo antes del corte platicábamos sobre la profesionalización en general de la actividad parlamentaria, es decir, así como se han ido profesionalizando las y los legisladores en los procesos legislativos, en los trabajos en comisiones, en el control parlamentario, incluso se han ido profesionalizando en el debate parlamentario, pues también poco a poco se han ido profesionalizando en la diplomacia parlamentaria. Y para lograrlo, un espacio fundamental ha sido el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, que forma parte del Senado de la República. Platícanos un poco sobre el origen de este centro y la evolución del mismo y qué es lo que hace. Mira, el centro como tal se crea en diciembre del 2011, pero antes de eso había sido una Coordinación General de Asuntos Internacionales y antes de eso una Dirección General de Asuntos Internacionales. En realidad el centro justo es el órgano técnico que provee al legislador de las herramientas que requiere para poderse desempeñar con éxito en los foros parlamentarios, en las reuniones interparlamentarias. El centro cuenta con un área de diplomacia parlamentaria que es la que prepara todos los documentos. Te había comentado, perdón, regreso atrás, que nuestra área de diplomacia parlamentaria funge como un secretariado técnico de los foros interparlamentarios, de los foros parlamentarios, y recibe toda la información sobre estas reuniones y con base en eso prepara el material que los senadores y las senadoras requieren para llegar con mayor certeza a estos foros. Entonces, quizá tú las has visto, pero seguro todos los senadores han recibido en algún momento una, es las carpetas, famosas carpetas de información que preparamos para que tengan los posicionamientos, los antecedentes de las reuniones, lo que se ha dicho en reuniones anteriores sobre esos mismos temas en ese mismo foro. O sea, simplemente llegar provistos del historial, del pasado, de lo que se ha dicho en ese foro y de cómo desempeñarse en el foro en el que van a participar. Entonces, el área de diplomacia parlamentaria se encarga de eso. Por otra parte, el centro tiene un área de análisis e investigación en donde, básicamente, sí estamos pendientes, obviamente, de la coyuntura internacional, de las elecciones ahorita de medio tiempo en Estados Unidos o de las elecciones en Brasil. Preparamos documentos, digamos, sustantivos sobre cada uno de estos eventos centrales, pero también estamos muy pendientes de las iniciativas que se están presentando en el Senado para poder preparar documentos que traigan al Senado las mejores prácticas internacionales en esa materia. Así como cuando un senador va a un foro internacional tiene la posibilidad de traer estas prácticas internacionales y, digamos, alimentar con eso lo que hace en su labor cotidiana, también de esta manera nosotros tomamos las iniciativas y reflejamos en ellas, o traemos a los senadores lo que en esa materia se ha discutido en otros países o se ha aportado, o las experiencias que se han tenido, digamos, con la legislación o la regulación del cannabis, las distintas posiciones que hay. O con el al, los temas de agua, sobre los diferentes temas. Por otra parte, también recibimos peticiones directas de los senadores para elaborar documentos comparativos justo en relación a temas que a ellos les interesan. Quizá porque están... Incluso sobre sus propuestas legislativas. Exactamente, quizá están preparando una nueva iniciativa y quieren, antes de iniciar esos trabajos o presentarlos, tener la información sobre qué sucede en tal o cual país o en varios países respecto a problemáticas similares. Entonces, esas son como las tres líneas de acción en las que el área de análisis está activo. La parte de coyuntura, la parte de análisis comparativo de las iniciativas para traer las mejores prácticas y la respuesta directa a solicitudes que nos hacen senadores para poder, digamos, preparar alguna iniciativa. Ahora, tú me preguntas, ¿y qué pasa con el público en general? Todo lo que nosotros preparamos, todos nuestros documentos, como una, digamos, una función de transparencia, están en nuestra página. La página es un receptáculo muy importante de documentos sobre todos estos temas. Y, además, muy amigable al usuario. Te puedo comentar que muchos estudiantes de relaciones internacionales nos dicen, es que yo me preparaba utilizando sus documentos. O me eran muy útiles sus documentos. Entonces, es una página que está abierta. Es, digamos, el reservorio de la información que el centro ha creado a lo largo de todos estos años. Es muy fácil buscar la información. Y es una forma de dialogar con el público en general. Nosotros tenemos más de 30 mil seguidores en nuestras redes sociales, en donde, además, obviamente, no es un... Que uno no pensaría que estaría tanta gente interesada en los temas. Muy, sobre todo muchos de los estudiantes, y no solo en México, sino que la página es seguida en muchos, en 10 o 12 países de manera consistente. Entonces, esa es una aportación importante y es, digamos, una forma de llevar lo que se hace en el Congreso o en el Senado, en este caso, a un público más amplio que puede tener acceso a toda la documentación, absolutamente toda la documentación que producimos. Ahora, ayúdanos a entender, por ejemplo, yo soy un legislador o una legisladora amateur recién incorporada a la vida parlamentaria y de repente me llega una invitación para participar o formar parte de un grupo de amistad o una reunión interparlamentaria. Es decir, platiquémosle al público qué es, por ejemplo, y qué se esperaría de un grupo de amistad. Porque a veces solo nos enteramos cuando es un escándalo. Por ejemplo, cuando se instaló el grupo de amistad en la Cámara de Diputados con Rusia. O cuando... Es decir, cuando es algo escandaloso, pero sin embargo hay una importante cantidad de grupos de amistad. Los grupos de amistad, Kenbir, son básicamente una función de la Cámara de Diputados. Es ahí donde están albergados los... Pero quizá vale la pena que hablemos de lo que sí tiene el Senado, que son las comisiones de relaciones exteriores. Claro, que tiene varias. Tenemos cuatro comisiones de relaciones exteriores. La general, digamos, la genérica, la que es como el paraguas de las demás. Y tienes la de América del Norte, la de América Latina y el Caribe, y la de Asia, Pacífico y África. Y que antes eran más, ¿no? Antes eran... Había una de organismos internacionales, ¿no? Existe una de organismos internacionales, recientemente establecida, pero sí se ha reducido muchísimo el número de comisiones en general. También en aras de este tema de austeridad, de hacer más con menos. Las propias comisiones están abocadas a los... A, digamos, a analizar permanentemente sus regiones. Y obviamente es... Trabajamos muy de cerca con las comisiones de relaciones exteriores. Los grupos de amistad fomentan, por otra parte, digamos, aunque no tenemos grupos de amistad en el Senado, fomentan la interacción entre los dos países. Pero esa misma interacción nosotros la fomentamos de diferentes maneras. Las propias comisiones continuamente están en contacto con parlamentarios que llegan de otros países, con embajadores. De hecho, quiero decirte que el centro es también el punto de entrada para que las embajadas puedan interactuar con el Congreso, con el Senado. Entonces, eso es lo que hacemos permanentemente. Esa es la vinculación con... Además, obviamente con las embajadas, sin duda alguna, pero también con... Tú has escuchado de las sesiones solemnes, cuando viene un jefe de Estado, un jefe de gobierno. Bueno, nuestra área de protocolo se encarga de esa coordinación y de asegurar que cuando un diplomático extranjero, un parlamentario extranjero, un jefe de Estado, un jefe de gobierno nos visita, encuentren el lenguaje común del protocolo internacional bien aplicado en México. Claro. Entonces, esas son parte de nuestras funciones. Y, por ejemplo, una reunión interparlamentaria. ¿Cuál es el objetivo de una reunión interparlamentaria? ¿Para qué...? Depende del tema. O sea, por ejemplo, te puedo decir que Parlaméricas, Parlatino, tienen comisiones de diferentes temas de migración, de pueblos indígenas. Entonces, quienes están en estas comisiones, normalmente tenemos un representante del Senado en estas comisiones, obviamente van a abundar en esos temas. La UIP, por ejemplo, maneja temas relacionados con migraciones, con narcotráfico, con temas que son vigentes para nuestro país. Cada una de las reuniones internacionales tiene una agenda, tiene una temática que va a abordar. Cuando son reuniones de las comisiones de estos foros parlamentarios, pues ya tienen una misión específica. Clima, medio ambiente, pueblos indígenas, migración. Entonces, ahí siempre va a ser el tema. Pero siempre que va a haber una reunión parlamentaria, una asamblea, vas a recibir la agenda con los temas que se van a cubrir ahí. De ahí la importancia del Centro de Estudios Internacionales, que preparemos los materiales alrededor de la agenda que se va a cubrir en ese espacio. Algo que es muy importante decirle al público que nos escucha es que los materiales que se producen en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques no tienen un sesgo partidario. Absolutamente. Es decir, es un órgano técnico, imparcial, profesional, en donde existen investigadores, investigadoras, expertos en las materias, y que no importa quién tenga la mayoría, se les proporcionaría el mismo tipo de material. Es un grupo que trabaja con absolutamente todos los grupos parlamentarios, todas las senadoras y los senadores, con todas las comisiones. No hay de ninguna manera un sesgo partidario ni en los materiales que producimos, ni en el servicio de apoyo que damos. Claro. ¿Y cómo es el proceso de reclutamiento de ese personal especializado que está en el centro? Bueno, mira, por una parte, somos un área que toma a muchos jóvenes para su servicio social. Ok. Ahorita nos das las formas de contacto. Es muy rico la interacción, porque muchos de ellos terminan después trabajando en el centro. Trabajando, claro. Claro, ya se formaron. Ya se formaron. Claro. Y generalmente son chicos que vienen de carreras de ciencias políticas, relaciones internacionales, pero en realidad, y yo soy de la idea de que no hay que limitarse a ciertas carreras. Si hay la vocación, hay forma de que entren a trabajar. Entonces, cuando yo llegué al centro, era un centro muchísimo más numeroso. Hoy también con el tema de austeridad nos hemos compactado. Pero yo creo que justo es un ejemplo de cómo puedes hacer más con menos, conservar la calidad con menos gente. Antes, por ejemplo, teníamos especialistas en diferentes regiones del mundo. Hoy no podemos hacerlo porque no tenemos tanta gente como para dividirnos por áreas de especialización. pero somos más flexibles y yo creo que los propios investigadores tienen un panorama mucho más rico porque entran a investigar diferentes temas. ¿En dónde pueden contactar las personas que nos escuchan? ¿Cómo pueden contactar, seguirlas en redes o en el portal de internet del Senado? La página nuestra en el Centro de Estudios Internacionales, el CIGB, en el Senado de la República. Ahí están todos nuestros datos de contacto y pueden contactarnos a través de esa página. Pueden tener acceso a nuestros documentos. Nos pueden pedir también que quieren que les enviemos directamente algún material. Obviamente, siempre lo haremos. De hecho, tenemos muchas demandas de transparencia en donde proporcionamos mucha información. Pero lo más importante es que toda la información que producimos, toda, absolutamente toda, está en la página. Entonces, yo te diría, quien quiera contactarse con el centro, que entre a nuestra página. En la página del Senado van a encontrar el apartado del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y a partir de ahí nos puede contactar. ¿Estarás de acuerdo en que el futuro de la diplomacia parlamentaria es promisorio? Es decir, esto en lugar de cerrarse, ¿seguirá abriéndose y se va a controlar? Somos parte del mundo. El mundo cada vez es más complejo y tenemos que interactuar con esa complejidad y eso está en manos, obviamente, de la diplomacia formal, pero también de la diplomacia parlamentaria, que es la que ejercen las senadoras y los senadores. Después del corte, vamos a hablar que, por supuesto, que en las actividades de diplomacia parlamentaria también hay que rendir cuentas y cuando se ejercen recursos, pues hay que rendir cuentas y los legisladores tendrán que presentar sus informes, etcétera. Pero no necesariamente estamos tratando de destruir esta idea de el turismo parlamentario porque efectivamente hay una tarea detrás y lo que estamos ahora conociendo es todo el trabajo que no se ve y que es necesario para que se desempeñen exitosamente en este tipo de foros. Y que es un trabajo que los senadores realizan, o sea, no van a pasear. Van a una tarea y depende, claro, de cada legislador la seriedad con la que lo afronta, pero preparados van para poder hacer un gran papel en cada uno de estos foros. Alisa Chelvinsky, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros y te seguiremos en las redes del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Gracias por platicar con nosotros o por sensibilizarnos sobre el tema de la diplomacia parlamentaria y ayudar a desestigmatizar una de las funciones importantes de los parlamentos modernos. Gracias a ti por el interés del, obviamente, el canal del Congreso nos acompaña en muchas de las actividades que realizamos porque también nosotros realizamos muchos foros con la OCDE, con otros organismos con los que ya no te platiqué de eso, pero con los que el Centro interactúa y organiza una serie de foros y de conferencias para los senadores, pero también abiertas al público. Y justo ahí el canal del Congreso siempre nos acompaña. Mañana tendremos un foro con la OCDE sobre, los tenemos mensualmente sobre salud mental, entonces el canal del Congreso estará transmitiendo esto al gran público y nosotros estaremos virtualmente conectados con un grupo de senadores y de expertos de la OCDE. Aprovechando, antes de que nos vayamos a platicarnos, ¿en qué otros foros participas para aprovechar que estás aquí con nosotros? Estamos organizando el día 17 un foro sobre ciberseguridad en donde, obviamente, estamos trayendo expertos internacionales para que nos platiquen. Habrá expertos de Israel, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de la Unión Europea para platicarnos qué se está haciendo o cómo se están preparando estos países para hacerle frente a los retos de la ciberseguridad. Este es uno que tenemos inmediato. Bueno, estamos ahora coordinando la reunión, la decimosexta reunión interparlamentaria México-España, a la que asisten los coordinadores de los grupos parlamentarios en una representación de muy alto nivel, porque, pues, después de cinco años de no haber tenido reuniones interparlamentarias, estamos retomando esta relación a nivel del legislativo y estamos trabajando muy de cerca con nuestras contrapartes en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España para que estos días de trabajo en que estaremos en Madrid sean muy fructíferos y la agenda es riquísima de muchos temas que nos convocan como países históricamente hermanados, como países que tenemos mucho que compartir y este es el foro en que se va a compartir toda esta experiencia y obviamente se van a encontrar formas de seguir trabajando en grupos de trabajo para que el esfuerzo de una reunión interparlamentaria no se pierda hasta que llegue la siguiente ocasión de reunirse. Pues ya tenemos ahí una agenda de actividades programada para estar atentos en las próximas semanas y sigan en las redes al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques para estar enterados sobre los próximos foros en los que participan nuestras y nuestros representantes. Muchísimas gracias Alisa por haber estado con nosotros. Gracias Ken Bir, gracias a todo el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!